Música Con aprecio me dedico a vos, Chubecatán Porque le das gusto en tu bailar a toda la barra del paro Y no sos fija para el trago, te gusta volcarle al tinto Con ego, galbán, tu amigo se habrán fallado en la zona En la estancia en la que vendona, en la pista el cardenal En la esperanza y el palente, por paisano Calavera Nadie los pudo igualar Música 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 Como no voy a venir, desde el atajo y a pie Si un milagro pronto fue, el favor que recibí Mediante vos conseguí, salvar de la enfermedad Por eso vengo a tu altar, virgencita de Itatí Peregrino de la esperanza, peregrino de amor Con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy Déjame besar tu manto, virgen de Itatí Promesero soy, vengo a cumplir, lo que en mi oración yo te prometí Mil gracias te doy, virgen de Itatí Como el río azul que besa tus pies, después de rezar yo también me iré Con tu bendición, virgen de Itatí Música Música Quiero que escuches, mi virgencita, esta plegaria Que te ofrendamos, los musiqueros, ante tu altar Humildemente en oraciones te imploramos Que nos bendiga y nos proteja en todo lugar Nuestro destino es ir cantando por los caminos Llevando a todos con un mensaje de amor y paz Fervientemente todos tus hijos te proclamamos Virgen bendita de Inmaculada Concepción Flores galán y adornan con su pureza Con su belleza y hermosura tu blanco altar El ramillete brinda el perfume sutil encanto Sobre tu frente blanca diadema de azar Sos de corrientes la venerada virgen piadosa La milagrosa madre sagrada del guaraní Peregrinando llegan devotos y promeseros Al santuario idolatrado de Itatí Música Quiero que escuche, mi virgencita, esta plegaria Que te ofrendamos los musiqueros ante tu altar Humildemente en oraciones te imploramos Que nos bendiga y nos proteja en todo lugar Música